¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos. El día de hoy salieron los desafíos de Sonic, el cual tenemos la guía subida aquí al canal para que te des una vuelta. Si recuerdo que estás suscrito, activa la campanita y utilizar nuestro código Whatsapp en su tienda de Fortnite y seguirnos en las redes sociales, los links en la descripción. Así que bueno, vamos a analizar un poquito el día de hoy la nueva tienda que va a estar estos próximos 5 días para todos ustedes muchachos, el cual va a durar tal cual ahí, ¿no? Está el marcador en la parte de arriba. Vamos a analizar todo lo nuevo que llegó de Sonic a Fall Guys. Aquí tenemos el Dr. Eggman, 800 aluviones. Tenemos aquí a Tails, 800 aluviones. Ya saben, por las partes aquí las puedes ir comprando, también si gustas. Y vale 1200 el paquete completito en esta parte, ¿vale? Luego, la parte de arriba que sería la más clásica, que yo creo que es la gente que más va a comprar. Aquí tenemos, vas muy despacio, este mote. Está bastante chido, la neta. Está bonito, está bonito el mote. Y aquí tenemos, obviamente, la skin de Sonic, de Headshot. Bastante chido en dongo. Yo casualmente, les puedo presumir, les puedo presumir muchachos, que yo tengo la parte de abajo de Sonic, el cual hiciste con el conjunto completo para lucir al máximo estilo. Entra en acción con este disfraz legendario en honor al erizo más famoso de este mundillo. Pero me cuesta 700 aluviones la parte de arriba, pero ¿por qué tan caro, hermano? Oye, esto sí está un poco estafa. A ver, ¿por qué me cobran 700 lo de arriba? Si ya tengo lo de abajo. Si la skin de, por ejemplo, de Knuckles, vale que no inventes, neta. Si se pasan de burger, bro. Se pasan de burger, ¿eh? Y el Super Sonic, vale 800. Aquí lo tienen. Ahí el Saiyajin Sonic. Pero si quieres, el dúo dinámico, el cual solamente te incluyen las dos skins, pues te vale 700. O sea, básicamente, si yo quiero tener a mi Sonic completo, mejor me compro este que trae todo. Tal cual, porque si no le pierdo, inclusive si solo compro esta parte. Bueno, un poco raro ahí la cosa, ¿no? Un poco interesante. ¿Cómo manejo ahorita Fall Guys esto? Pero bueno, déjenme sus comentarios, como siempre, pues aquí abajito. Para ver qué opinan. Un poquito raro. O sea, yo creo que la parte de arriba me debería de costar menos. Como que 700. Mejor me compro esto y me llevo todo, ¿no? O sea, pero bueno. No lo sé, amigos. No lo sé, hermanos. Déjenme en los comentarios. ¿Me lo compro o no me lo compro? La neta. La neta. La neta, no sé si comprármelo. No quiero gastar dinerito, así que pues bueno. Deja un pedazo de like, compártelo con tus amigos para que se entren en todo esto. Así que nos vemos. Cuídense y hasta la próxima. Adiós.